Si vais a tener en cuenta el volumen, nunca operéis mirando vela a vela, nunca operéis en micro. Otra cosa clave del volumen, la diferencia entre un retroceso y un cambio de tendencia. Los volúmenes climáticos, solo de eso, dice Tom Williams, se puede vivir. La mayoría de los traders utilizan solo dos de los tres elementos más importantes que hay. Uno es el precio y otro es el tiempo. 50 minutos, 60 minutos, 3 minutos, nos falta una cosita ahí. Nos falta una cosita, nos falta una cosa que se llama volumen. ¿Por qué el volumen? Vamos a ver. Hay mercados líquidos, hay líquidos, ¿de acuerdo? Básicamente los mercados son líquidos cuando se cruzan muchas operaciones. Son mercados donde a la gente le gusta estar porque se mueven y como se mueven dan oportunidades y como dan oportunidades cada vez a más gente le gusta estar. Dentro de los mercados líquidos hay mercados anchos y mercados estrechos. Un mercado ancho es aquel donde, además de haber mucho volumen, participa muchísima gente. Es como, ¡guau! Pedazo de mercado, ¡pum! Un mercado estrecho es un mercado que sí tiene liquidez, que se mueve volumen, pero tiene muchos menos participantes. Petróleo. Para que os hagáis una idea de la diferencia. Vamos a poner aquí una vela de 5 minutos y otra vela de 5 minutos, ¿vale? Vamos a decir que esta vela de 5 minutos es del futuro del ESP y que esta vela de 5 minutos es del futuro del petróleo. Dos velas. ¡Pum! ¡Pum! Esta vela de 5 minutos en el mini ESP en periodo normal, es decir, que no haya una noticia, que no sea el día pre-Navidad, que no haya cosas raras, que no estemos en el mes de agosto. Esta vela va a tener una participación sumada de compradores y vendedores de aproximadamente más o menos 30.000 contratos. Cada 5 minutos. Esa misma vela, a la misma hora, en el petróleo, tiene más o menos 5.000. Daos cuenta de la diferencia entre un mercado estrecho y un mercado ancho. Sin embargo, el mini ESP se mueve a un ritmo tipo chiquito de la calzada y el petróleo se mueve a un ritmo muchísimo mayor. ¿De qué nos sirve a nosotros el volumen? Que no es otra cosa que el número de contratos que se mueven en un instrumento determinado, en un time frame determinado. Suponemos que esto es una tendencia alcista, ¿vale? Y de repente aparece aquí esto que le llamamos, ¿cómo? Martillo. ¿Le llamamos, qué? Una estrella. Estrella fugaz. Atrás. Fugar. Llega esta estrella fugaz y esto hace así. ¿Cómo leeríamos eso? Volumen de parada, ¿no? No me digáis nombres técnicos. ¿Cómo leeríamos eso? Hola. Soy el profesional. Vengo a quitarte todo tu dinero. Otra cosa clave del volumen. La diferencia entre un retroceso y un cambio de tendencia cuando el precio se gira. O sea, si el precio viene aquí y de repente me hace esto, ¿esto es simplemente un retroceso y la tendencia va a continuar o es un cambio de tendencia? ¿Cómo lo sé? Los retrocesos, cuando son retrocesos, siempre son con poco volumen. Es un poco, voy a descansar para seguir subiendo las escaleras. ¿Os acordáis de la especie de campeonato que hay, que suben el Empire State todas las escaleras, los 50 pisos, unos esforzados tremendos? Pues eso, como si en un rellano te paras y haces un descanso. Otra clave para mí del volumen a la hora de operar, las divergencias de volumen, para mí la más importante. Los volúmenes climáticos, si esperas el testeo y efectivamente se da un giro en la tendencia, solo de eso, dice Tom Williams, se puede vivir. Como el profesional no siempre está presente, a mí me gustan mucho las divergencias de volumen. Las divergencias de volumen no son otra cosa que cuando el precio está subiendo y el volumen está bajando. Precio que sube con volumen que baja, este precio no tiene motor. O ha llegado un momento en que la cuesta en la que vas con el coche, el coche empieza a petardear porque no puede y por propia inercia se va a ir para atrás después. A mí esto me gustan muchísimo, las divergencias de volumen. Cuando en un análisis más macro que la operativa intradía yo preveo, como ayer preveía en el mini-SP, cortos, idea general cortos, cuando te arranca el mercado alcista, en el sentido contrario a tu idea inicial, pero con divergencia de volumen, también es una confirmación de que eso de alguna forma se va a caer porque está perdiendo fuelle. Entonces yo os diría, de operativa con volumen, os diría esas tres cosas. La primera, cuando aparece el profesional lo hace con volumen climático, solo de eso se puede vivir. La segunda, el tema de las divergencias de volumen que hemos dicho. Y la tercera, los retrocesos. La diferencia entre un retroceso y un cambio de tendencia es el poco buru. Chicos, yo no tengo más que deciros. Yo soy muy torpe y aquí se acaban las cosas. Encuentra toda la información sobre el mundo del trading en un mismo lugar. Aprende a invertir en bolsa con los mejores profesionales del país. Y descubre los mejores trucos para conseguir la libertad financiera. Suscríbete a nuestro canal y empieza a invertir en tus sueños. Ahora, el sistema está en tus manos.